Vuestros ojos tienen amor no sé qué Que me llenan, me roban, me llenen, me matan Que me matan, me matan a fe Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe Que me matan, me matan a fe Porque me miráis con toda la prisión Y al mi corazón me abrisionáis Que si vos me miráis, yo os abusaré Que me llenan, me roban, me llenen, me matan Que me matan, me matan a fe Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe Que me matan, me matan a fe Porque me miráis con toda la prisión Y al mi corazón me abrisionáis Que si vos me miráis, yo os acusaré Vuestros ojos tienen amor no sé qué Vuestros ojos tienen amor no sé qué Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe, a fe, a fe Vuestros ojos tienen amor no sé qué Vuestros ojos tienen amor no sé qué Que me matan, me matan a fe, a fe, a fe, a fe, a fe, a fe, a fe Vuestros ojos tienen amor no sé qué Gracias.